Imputaron al Presidente de la Nación por el caso a Bianca. Y esto se dio a conocer en la jornada ayer, minutos antes de que el Presidente viajara, estuviera en el Congreso de la Nación. El fiscal Jorge Dirello imputó a Mauricio Macri, a funcionarios y a miembros de la línea aérea Bianca por presuntas irregularidades en el otorgamiento de rutas a la empresa. La justicia los investigará por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. La denuncia fue presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tallade y Juan Cabandie, quienes cuestionaron la venta de la empresa Amacair, perteneciente a la familia Macri, a la firma Avianca. La imputación de Dirello cayó también sobre las empresas Germán Efremovich, sobre los empresarios Germán Efremovich de Avianca, Carlos Colunga López, CEO de Avian Líneas Aéreas, Diego Colunga López, de la firma Únicos Air. Además se menciona al Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al titular de Aviación Civil de la Nación, ANAC, Juan Irigoyen, y al Director Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, Hernán Gómez. Claramente la decisión del Gobierno Nacional es multiplicar los vuelos en la Argentina, multiplicar la fuente de trabajo en la Argentina, multiplicar la conectividad para todos los rincones del país. Queremos más que duplicar la cantidad de pasajeros en todo el país, y eso requiere lo que se hizo, la apertura a que vengan a competir todos los que quieren competir. Y justamente como es una vocación de abrir a competir todos los que quieran competir, no hay ningún tipo de conflicto de intereses, ni ningún tipo de conflicto de intereses, lo que hay es la vocación absoluta de conectar el país, multiplicar los vuelos, y que compita de vuelta. El que quiera competir, lo importante es que cumplan las reglas, y eso estamos viendo el proceso que está avanzando. ¿Por qué la votación? La votación es simplemente la vocación de un fiscal de poder abrir un proceso judicial, como en todos los otros temas, con normalidad se podrá analizar.